Na, 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 devuelto Na, 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 devuelto Na, 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 devuelto Ah, ah, ah Estoy devuelta, como antes cuando estaba sin amor Sus recuerdos me enseñaron que se ama una vez y nunca dos Su perfume de mi piel ya se esfumó Y hoy ya puedo decir a viva voz He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Mis noches eran solo de su cuerpo Era lluvia, era viento de pasión Me entregaba con ternura me abrazaba Y su pulso se aguitaba como yo Su perfume de mi piel ya se esfumó Y ahora puedo decir a viva voz He vuelto a sentir romance He vuelto a sentir romance He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Y ahora te digo He vuelto a sentir romance Y ahora te digo He vuelto a vivir mi vida Quiero que sepas Quiero que sepas y tengas claro Que tengo un nuevo amor Vuelto a vivir mi vida Que de ahora en adelante Yo soy feliz He vuelto a vivir mi vida Yo te lo quiero decir Y esto es así Y esto es así He vuelto a vivir mi vida Que se ama una vez y nunca dos He vuelto a vivir mi vida Espero que seas feliz como yo He vuelto a vivir mi vida Y ahora puedo decir a viva voz Estoy de vuelta He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance He vuelto a sentir romance He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen ¡Eh!